Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar I'm going in with the new guy I'm going in with the new guy What's up guys, in this video I'm going to be changing out the oil on the truck So ya mira, a este le voy a cambiar el aceite a esa Y aquí están los pinches yonkers Para moverlos Y aquí están los pinches 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. All right, guys. Gracias. All right.